Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos Estamos en Phoning Home en el gameplay número 15 Este gameplay en principio es el último de esta serie de Phoning Home No quiero cerrarlo al 100% porque es posible que pueda hacer alguno más Pero en principio plantearé este como último gameplay de Phoning Home Comenzamos Bah, y aquí donde lo he dejado yo, 808, 833, aquí Bueno, ya sabéis que teóricamente tenemos que ir al noreste Para conseguir, para abrir una puerta y con ella ya por fin Supuestamente salir de la nieve, que madre mía la que nos está Lo que nos está llevando esto Bueno, teóricamente Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Eh? Ostras, me he dejado todo este tetrerio sin coger No sabía yo que esto era tetrerio Day 6 de la tormenta Only 7 días ago This was a lush, peaceful mountain Parap Inmining the terrier We have awakened the planet And it is now fighting back The new ship was our last hope But our way is blocked By this unending blizzard We will never be able to deliver enough tetrerium To overcome gravity Vale, no me voy a fiar Porque igual me deja por ahí alguna cosa más Pero no, en principio Joder, y si ha habido más paquetes de estos de tetrerium por ahí, tío Y les he dejado sin querer en algún... Vale, voy a ir saliendo yo Voy a dejar aquí a... Aquí a nuestra amiga En principio No, es que ya está Justo ahora acaba de terminar Con lo cual, sígueme Y vamos a intentar En el noreste O sea, en esa dirección Vamos a intentar conseguir Vamos a ir a velocidad máxima Vamos a intentar salir ya de aquí Bien Vale, vamos por aquí Parece un camino Me va a pillar seguramente otra vez la ventisca Entonces, bueno, no sé Más diario, dice Qué maravilla Vuelve a empeorar esto, ¿en serio? Mierda Mierda Noreste Sería en aquella dirección Teóricamente Cago en diez No Por aquí no es, tío Salvo Tíguese por aquí, tío Y aquí es sucediendo con Ari Un montón, tío Pero un montón, colega Vale Vale, por fin Conseguimos subir esta parte Bien Bien, pues parece que ahí tenemos Tetrerio delante Bueno, nos está contando un poquito la historia ¿Me vas a seguir? Sí De todas formas ven aquí Porque creo que vas a tener Madre mía Ya podemos encontrarlo esto pronto Porque si no, aquí va a tocar esto aquí Sufrir un montón, ¿eh? Misión actualizada La historia de infierno ¿Dónde está Annie? ¿Annie? Mira, 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 mira Metal Aquí, este es el camino Este es el camino No Vale Coño, ahí está la puerta Un segundito Vale, vamos a cogerla inmediatamente ya, ¿eh? Pero inmediatamente Annie, ven aquí Un segundito Voy a guardar aquí No vaya a ser que la liemos, tío Que no me fío Por favor, salimos del invierno, tío ¿Eh? Nueva misión De isla en isla ¿Crees que alguien sobrevivió? ¿No? Bueno Un segundito Porque aquí hay cosas nuevas, tío Escáner de largo alcance Las investigaciones de cámaras Van a mostrar que la generación actual De escáneres de largo alcance Presenta graves problemas En ambientes fríos Con temperaturas inferiores A 240 grados Por encima del cero absoluto Misión de isla en isla Esta es Ión ha encontrado la salida Y ha aterrizado cerca de la lava ¿Eh? Hemos aterrizado en una isleta En medio de un archipiélago Y de ruinas espaciales Annie no puede detectar Tetrerio Que no esté Bajo kilómetros de agua Ión debe encontrar Una manera de salir de aquí Las buenas noticias A pesar de que aún hace frío Las condiciones climáticas Son mucho mejores para Annie Y el escáner Ha vuelto a funcionar No puede ser muy difícil Encontrar refugio cerca Así que la situación ha mejorado Y confío en las posibilidades de Ión El problema es que tendrá que cargar Con Annie prácticamente Durante todo el camino Ión y Annie han cruzado el portal Y se encuentran en un infierno helado Dice todavía debemos reunir Información sobre cómo escapar de aquí Ión ha encontrado la salida Y casi se cae al mar Bueno pues básicamente Todas las misiones Están ya actualizadas Esto está Y ahora teóricamente Tenemos que llegar Pues tal vez a aquel portal Es que no lo sé El problema de aquí Es que aquí no hay para hacer un portal Aquí no tengo metal ¡Eh! ¿Qué coño? Casi me caigo Vale Eso es un portal Lo que veis ahí en el agua Igual que aquello Eso es un portal O sea Tenemos portales en el agua ¿Hay más portales? No hay que acercar mucho Por si acaso Meto la gamba Casi me caigo Bueno pues Como digo Esto es un portal Y Hay dos portales ¿O hay uno? No Es uno Es uno Es uno Es uno Vale Pues entonces En principio Ani Ven para acá Vale Vamos a ver Aquí hay ¿Qué? ¡Semillas! Impresionante Vale Aquí ya hay metal Aquí sí que podemos hacer un portal Pero un portal ¿Hacia dónde, tío? Ah, before I forget I'll If you check your scanner It should now be back to normal Finally Some good news Ani? Bueno, Ani se queda un poquito ahí pillada Pero quiero ver Mirad Mirad, mirad, mirad Aquí hay un portal De estos también Y si le cojo No tengo ni idea Si me va acercando O me va alejando De donde quiero ir O de donde tengo que ir No lo sé Yo en principio Voy a seguir con este Criterio Y a ver ¿Qué hace aquí esto? Vale Nos ha llevado ¿Dónde? Me da bien la sensación Que hemos vuelto atrás, tío Vale Con lo cual Este Venimos por aquí Y ahora Aquí tenemos que tomar Otro tema Vale Aquí tenemos metal Eso significa que tenemos que encontrar Un sitio donde haya metal Pero claro Que el problema no es encontrar Un sitio donde haya metal Sino que Es que no se ve un cristo Vale Allí tenemos metal Eso es metal ¿No? Joder Vaya mierda Tal vez es porque Se va lejos Eh, eh, eh Eso es metal Joder 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 No Y eso Vale Hacia aquí No podemos ir Eh Eso es metal Vale Vale Vamos a ver Que pasa Vale Tenemos aquí Otra más Y tenemos aquí Más La cuestión es Desde aquí Podemos ir a algún sitio Tengo unas ganas De que se haga Del día Que flipáis Eh, tío Porque yo aquí No me entero muy bien De lo que es metal Y lo que no es metal O sea, así de claro Lo digo, eh Entonces Probablemente Si me meto aquí Probablemente Voy al lugar anterior Me imagino La otra solución Es saltar Con Annie Hacia allí Y entrar Y entrar ahí Pero no sé ¿Dónde hay metal, tío? ¿Aquello es metal? ¿Aquello es metal? Bueno ¿Qué falta aquí Para que A ver, a ver, a ver Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar Mirar por aquí A ver Un segundito, eh Voy a hacer más revestimientos Porque Annie Me da bien la sensación Que lo va a necesitar ¿Cómo andas De revestimientos, Annie? Pues eso Muy chunga Ya me parecía a mí Es que eso parece Metal Pero no sé Si eso A ver Voy a grabar aquí ¿Dónde narices Apuntamos por aquí? O bien Bueno, como he grabado Voy a intentar Hacer una cosa con Annie Vamos a Voy a cargar con ella ¡Ah! Volvemos a cargar La partida No pasa nada Vale, el salto No llega ahí Salvo Que deje aquí a Annie Y utilice yo Hay una utilidad Que era Amortiguador cinético ¿Era esta? Reduce la caída De forma bruta Durante el uso No sé No sé si era esta Que es como para hacer Un anchín Esto es como para hacer Un super salto Vale Vale ¿Y ahora dónde está Annie? Pues Annie está Allí Y si yo puedo Y si yo puedo Desde aquí ahora Traerla O tal vez Ahí Es que no veo Un Chris en serio O sea Aquella es Annie Creo A ver Un segundito Es que tengo aquí Un pequeño Sería volver a caer Yo Aquí A ver Yo Annie Sí Luego sería yo saltar Es que esto es un Cristo De cuidado Tío A ver Aquí Ahí No me jorobes Tío Un segundito Chicos Que está aquí El gato Un segundito Ah bueno Está tranquilito Bueno Vamos a permitirle Que esté ahí Vaya tío Bueno pues No creo que sea mal El planteamiento Que he hecho ¿Qué me dices Algo aquí yo? Vale No creo que sea mal El planteamiento Pero dificulta muchísimo Que sea de noche O sea Una auténtica Barbaridad Dificulta esto ¿Por qué narices No funciona esto? No lo entiendo Un segundito Porque no me funciona No me ha funcionado La antigravedad Vamos a ver Vamos a ver Venga hombre Venga Lo he hecho mal eh tío Lo he hecho mal No había seleccionado Vale Voy a poner el vídeo En pausa Voy a intentarlo En offline ¿Vale? Hasta que Hasta que me salga Como me ha salido antes Pero vamos Ahí Venga lo pongo el vídeo En pausa Y ahora Ahora estoy con vosotros Hasta ahora Guau tío chicos Al final lo he conseguido ¿Vale? He saltado Y bueno Lo que he hecho antes Pero saliéndome esta vez bien Lo que he hecho Para no caer otra vez Aquí abajo Es utilizar la antigravedad Como veis además Que lo tengo ahí La antigravedad Que por cierto Ya estoy sin energía Estoy utilizando muchísimo De todo Y ya estamos aquí Los dos de nuevo La cuestión es Que teóricamente Tengo que ir para allá Digo yo No lo sé Bueno Primero voy a ver Si hay aquí material Que pueda coger Voy a grabar Antes de caerme Otra vez de nuevo A ver Un segundito Vamos a grabar No sé Pues por ejemplo Aquí Y ahora El siguiente Ah mira Tetrerio Vale Tetrerio no tenemos Igual hay por aquí Algún puente Algo Un portal O algo para bajar Desde aquí Está claro Donde vamos Desde ahí Eso es metal Podemos ir ahí Si Vale Vamos a cogernos esto Y ahora Donde narices Vamos Podemos ir hasta allí Eso es metal ¿No? Si ¿No? Cachis A ver Podría saltar Con Annie Desde aquí Yo creo que sí Voy a grabar En otro punto Vale 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 Y por aquí también Podría saltar Con ella Vale Vale ¿Otra vez? Sí No sé si se da Uff Estoy muy tocado No sé si será un camino Único O realmente Hay varios caminos Para llegar hasta aquí O sea Para superar esto Voy a hacerme de estos Tío Estoy tocado Estoy bastante tocado De material De materiales Tío O sea Annie ¿Puedes seguirme? A ver Yo mientras vaya En aquella dirección Estoy contento Aquí puedo coger algo Nada ¿Aquí? Sí Semillita Ferrón Nada Cuidado A ver Un segundito Eche por aquí Pero aquí hay algo Turanón Nada Uff A ver Se me ocurre Bueno Se me ocurre Aquí no se hace de día Todo esto Desde aquí Ir Hacia allá ¿Hacia dónde? Guau Si fuera hasta allí No creo que pueda ir ¿No? Bueno Primero vamos a grabar La partida Aquí mismo Por ejemplo Demasiado lejos Vale Tal vez tenga que ir hacia allí Vamos a ver Vamos a ver Porque no veo Lugares a donde puedo ir Me cuesta un montón Encontrar lugares Ahí no sé si hay metal Por allí Tal vez es en aquella dirección Vaya leñazo me acabo de dar Pero es que parece Como muy evidente No habrá uno de estos De irme contra el mar ¿Verdad? Hombre hacia atrás No quisiera ir En serio En principio No me planteo ir Chicos Está haciéndose de día Qué maravilla Qué maravilla Qué va a amanecer Más bonito Aniven conmigo Vamos a ver un poquito Qué es lo que A ver qué podemos ver Joder Igual tengo que ir ahí No porque eso está hundido Totalmente Se supone Sí es cierto Que hay un pequeño portal Tal vez ahí Así a lo tonto Me encantaría superar esto Pero ya llevamos casi media hora Con lo cual Bueno No Vale Voy a probarlo Vale Parece que ahora sí Pero claro Esto no significa Ni mucho menos Que hayamos salvado aquí Los temas Puedo saltar ahí Eso está claro Mirad Allí Parece que hay metal Pero no sé Yo saltaría aquí Yo saltaría ahí En serio Joder Joder Qué susto Me ha dado Vale Ya he desaparecido Y tal Vale Me la voy a coger Ani Y vamos a caernos ahí Y a ver qué pasa ¿Vale? No Me cago en todo Tío En serio O igual Tengo que saltar Yo solo Y luego Ani le hago un puente Desde aquí Vale Quietos aquí Vale Ani está La pobre Va a tomar vientos ¿Crees que debería de nadar? Ven a por mí Vale Ani Una chorrada tonta Creo que te has quedado ahí Un segundo A ver Si puedo traerla O qué pasa aquí Podría traerla Tal vez Hasta allí Seguro iba ¿No estás flipando? Ani Ani Nada Sin energía Sí Pero bueno Esto no es mi problema Esto me da igual Porque tengo Para rellenar energía No Aquí el problema Es que Si no me llevo Ani conmigo Aquí tenemos Un serio problema Voy a grabar aquí Porque siempre Nos pilla el bicho ese Pero si utilizo esto No puedo utilizar No puedo utilizar La antigravedad Y esto es chungo Es llegar hasta allí No tío O sea ¿En serio Solamente puedes durar eso? ¿En serio? A ver Nuevamente No No puede ser O sea No Si nada Es Es muy Muy Oh Flipa tío Vamos a cargar Otra de la partida Si no Voy a tener que partir Del punto anterior A ver A ver A ver ¿Dónde puedo yo Marcar aquí Un Uy Que se ha quedado Ahí parado un poquito Cuidado A ver si Voy a acabar liando aquí Yo para mí Tendría que ir Hacia allá Pero claro Ir hacia allá Como narices Vamos hacia allá Hay bichos ¿Eh? Como narices Obviamente No voy a ir ahí Que ahí es de donde vengo Supuestamente Bueno Supuestamente no Ahí es de donde venimos Allí no llegas Eso sí que parece Hay un trozo De metal Vale Vale Voy a volver a intentarlo Tío Ahí está Ahí está Allí No veo la manera de salvar A Ani De aquí De aquí Sacarla de aquí No la veo Tío Cago en 10 Vale Cargar partida En vez de esta Esta entonces Vale Voy a intentar En offline Encontrar una salida ¿Vale? Porque me puedo tirar Dos minutos Como lo mismo Veinte minutos Y ya conecto con vosotros Pero claro Es que estamos ya hablando De que ya llevamos Casi cuarenta minutos Con lo cual Bueno Me encantaría Salir de aquí Pero obviamente Si no salgo de aquí Pues que Que le vamos a hacer O sea Tampoco me voy a Emparanoiar de esto Si continúo Por lo que sea La serie Pues lo intentaremos En otro En el siguiente gameplay Y si no continúo La serie Pues lo dejaremos Aquí Y ya está Venimos de allá Eso seguro Pero claro La situación es la que es Tío ¿Cómo una vez Puedo llegar yo allí? A ver Es de día Vamos a pensar Lugares donde pueda Lanzar un puente Cuidado Que te caes Y tú Ani Ojo Porque tú Tienes más peligro que yo Lo que pasa es que Desde aquí Voy hacia atrás Tío O sea O eso creo ¿Por qué narices No me dejas? Porque está muy lejos Vale Vamos a cruzar Bo Tío Ani Corre Al final No he puesto el vídeo En pausa al final Tío Pero bueno Vale Creo que he vuelto para atrás Sinceramente Este es el camino Que hemos hecho O sea Desde allí hasta aquí La cuestión ahora es Desde aquí Allí tenemos una Una puerta ¿Puedo hacer una puerta hasta aquí? Y me lanzo con Ani Guau Esta es la parte Más complicada Sin duda alguna Eh De lo que es este juego Tío Vale Voy a poner el vídeo en pausa Y voy a volverlo a intentar Tío Voy a intentar darle Alguna vuelta por ahí Y Y ya sabes que estoy Joder Estoy mirando de reojo El reloj Chicos Ya llevamos casi 40 minutos O sea Y no puedo estarme aquí Ya 20 minutos Aquí grabando Gameplays que debían de ser No más de media hora Pero ya también Un poquito por curiosidad A ver si encuentro la manera De salir de aquí No sé Voy a darle unas vueltas A ver si encuentro la manera Y conecto ahora con vosotros Venga hasta ahora Bueno Creo que Creo que he dado con ello ¿Vale? Creo que ya he dado con la Eh Con la posibilidad De De superar esto Y si tiene que hacer desde aquí No hay otra O sea He intentado hacerlo Desde otra manera Y hasta que Eh He caído A ver Aquí podemos hacer Puerta Un segundito Un segundito Porque aquí he hecho Puerta yo Un segundito A ver Que se me pone esta en medio Ahí está Entonces Me... Bueno pues Justamente Jope Perdonadme un segundito Porque Esto es la leche Es que por lo menos Este obstáculo Si que me gustaría pasarle Vamos a esperar A que venga aquí ahora el El bichejo ese Porque vendrá ahora otra vez Me imagino ¿Qué pasa Annie? ¿Viene o no viene? Bueno La puerta es esta La que me complicaba Bastante la vida Entonces No puede ser otra vez Justamente tío Cuando cruzo En serio Y ahora sí Marcarle allí Con lo cual Ahora sí que Annie Puede llegar Dime que sí Annie 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 Esa es mi Annie Perfecto Ahora la cuestión es cruzar yo Tiene que ser con salto Vamos a ver Voy a grabar Bueno grabaré la partida ahora Por supuestísimo Pero nada Vamos a estar ya un minutín más Voy a intentar Reunirme con Annie Que tiene que ser con un super salto Desde aquí Un salto de cojones Siete Antes de nada Me voy a rellenar de energía Quietos aquí Voy a guardar la partida Porque a ver cómo funciona esto Vale Entonces No, no, no Vale Tengo que dar primero el El impulso O sea sería Entiendo una cosa tal que así No Vale Vamos a volver a intentar Es que tiene que ser así Como sea No sé cómo Pero tiene que ser así Entonces Vamos a hacerlo otra vez Ahora sí Cuidado Cuidado Pero por qué no Qué leñazo Me acabo de dar Por qué no Cuando estáis como levantando las manos Haciendo Da igual que deis el impulso Que no funciona Vale Bueno Que lo hemos conseguido de todas formas A ver Que tampoco vamos a discutir con esto A ver Un segundito Voy a darle aquí ahora mismo Eso es Voy a salvar la partida Porque esto es inaudito Vale Estamos más cerca de eso Sí Pero a ver No Perdonadme De eso Por allí De allí es de donde hemos venido antes Ahora por aquí Eso es metal Si eso es metal Pues Annie llegará A ver Sí Vamos Annie Tú y yo Los dos Se ha quedado Un poquito Hay rara Annie Bien Ahora aquí Pues Nos acercamos poco a poco Cuidado Aquí hay Uff Qué buena Fotónicos Sí que andábamos bastante mal Con fotónicos Tío Bah Bah Semillas Tío Ferran Curiosamente No me ha hecho falta Y de eso Sí que me está sobrando Bastante De aquí Supuestamente Tenemos que ir Hacia allá Vale Aquello es metal No jorobes Que tengo que ir Hasta allí Vale Tengo que hacer algo parecido Poner aquí la puerta Voy a grabar la partida Porque me da la sensación Que tengo que saltar Ostras Pero aquí Igual me meto un leñazo Que lo flipas ¿No? Uff Eso hay que hacerlo muy rápido A ver si me sale ¿Vale? Sería algo así Vamos a grabar la partida Por ejemplo Aquí mismo Algo así O sea Sería Cogernos aquí Decir Tú Y tengo ahora 35 segundos Para hacer algo Como esto Vaya leñazo Me acabo de dar Pero tengo 35 segundos O sea Quiero decir que es que El tiempo que tengo Ya son 20 segundos O sea Es el que es Con lo cual Rapidísimamente Es Que no veo la diana Tío Ahí ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Ani! ¡Sí! 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 ¡Última! ¡Sí! ¡No jodas! Pero es eso tío Me tengo que acercar más Vale Cargamos partida otra vez Uy Qué tensión tío O sea Flipas tío ¿Qué ha pasado? Me he quedado con 15% de vida He caído en el agua Yo creo No pasa nada Venga 13 segundos Me acerco más No tío ¡No! ¡No! Me cago en todo Vale No ha dado tiempo ¿Otra vez? Quiero decir No puede ser complicado De todas formas Ani Ven aquí La voy a coger a Ani Vale Ya se ha liado esto tío La voy a decir aquí Que no me siga Me voy a poner aquí En la esquina Y así está más cerca De lo que es Luego que no se me olvida De darle a la F Ya ves como se me olvida Vamos a ver Vaya leñazo me acabo de dar Pero me da igual Todavía no le doy a la F Todavía no le doy a la F F Ahora sí Ahora sí 10 segundos Ani ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Joder! Que aquí había un precipicio Tío Que casi la lío Va ¡Joder! ¡Joder, chicos! Voy a grabar aquí Obviamente Nada Vamos a estar ya Es que me pica Es que en serio O sea Y menos mal Que por supuesto Es de día O sea Esto de noche No hay Dios quien lo haga O sea Eso ya sí que lo digo No, no, no ¿De dónde vas? Por aquí A ver He grabado Si me estoy metiendo la gamba No pasa nada Porque volvemos ¿Y ahora qué? No Aquí no es ¿Y ahora qué? Campeón ¡Ah, coño! Si justo debajo tenemos Vale ¡Jerónimo! Ahora a ver Dónde narices estamos No He vuelto atrás O me parece a mí No No he vuelto atrás A ver A ver A ver A ver A ver Vale Tenemos allí Un lugar donde tal vez Podemos ir ¿Podemos ir allí? Sí Vamos allá Vaya leñazo Me acabo de dar Vale Eh Cristal no me hace falta La verdad que en cristal Estamos saturadísimos Y nada Vale Vale Por aquí nada Ven por aquí Está impresionante este juego Tío Esto de noche es imposible ¿Eh? ¿A mí? Vale No No La lío Que la lío Vamos 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 Annie Tú sabes Joder Obviamente vamos por el buen camino Eso estoy convencidísimo Tío Porque todo esto es estructura de metal Y sigue avanzando Lo que es la conversación Con Con la IA Annie Vale Pero claro Ahora te planteas decir Que busco el camino Por ahí Busco el camino Por aquí Es el lugar más cercano Voy a ir por el otro lado A ver un segundito Porque no sé si es por aquí O es por el otro lado A ver Todo esto es metal De todas formas O sea No me hace falta tampoco Buscar un camino ¿No? Directamente marco Y a tomar vientos Lo que os quiero es marcar ¿Hacia dónde? Uy Menos mal que esto no era un Vale Annie me está siguiendo O sea No me está siguiendo ahora mismo Pero quiero Quiero visualizar yo el camino Tío Volvamos al desierto Dice Annie Vale Annie se nos ha quedado ahí Vale La cuestión Annie Cuidado con lo que pides Es que hacemos por aquí Tal vez Tiene pinta De que es por ahí Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser una cosa Como Annie está allí La pobre Voy a ponerla a una puerta Y si no Cargaré la partida de nuevo Ahí Y le pondré otra puerta Ahí No No me líes ahora tío Me cago en todo Ahí ¡Bua! ¿Qué quiero con un 1% Aldi? Vale No pasa nada Pobre Annie Está triste Dice ¡Ja ja! Que buena Necesito hacer Un par de estas Vale Vale Ya está Pobre Annie Estoy yendo un poquito A saco ya ¡Ay! ¿Qué coño? Estoy yendo ya un poquito A saco más que nada Porque chicos Llevamos ya pues eso Pues la hora O cerca nada A la hora Entonces bueno Pues eh ¿Hacia dónde voy ahora? El arco es ese O sea Yo diría que voy hacia allí Mirad 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 Ahí arriba Ahí Vale Grabo aquí de nuevo La partida Vamos a ponerla Eh Aquí Vale Coño Una puerta Logro desbloqueado en Steam Sueños húmedos Pues esta puerta me la pillo Lo que voy a hacer de todas formas Es grabar por si acaso Grabamos en el último punto No vaya a ser que la lié Porque es que me conozco Tío Cargando No ves Lo que me ha costado Es posible que hayamos pasado La fase Ya está por aquí Luz Logro desbloqueado Nave nodriza Quietos aquí Bueno Esperemos un segundito Quiero ver un poquito Lo que dicen ¿Pero y esto tío? Proceed Proceed to the wreck Joder Joder Que pasote tío Cuidado porque no se siguen Bichos por ahí Flipaz ¿Eh? Bueno Fijaos que por allí hay metal Con lo cual Igual ahí se puede hacer un portal Pero bueno Esto Obviamente Yo bueno Yo en principio Ya lo damos por finalizado esto Un segundito 30 unidades de 48 Realmente Es que yo creo que No debe quedar ya mucho Tío Después de encontrar un camino Para salir del archipiélago Ion y Ani Han entrado en lo que parece ser Un enorme cráter Y en el centro Se encuentra una nave gigantesca Que puede ser consumida por lava En un par de días He ordenado a Ion Que continúe y que compruebe Si puede entrar Impresionante Bueno Yo voy a grabar la partida Por si acaso Puedo continuar con la serie Que en principio Lo que he dicho Lo que he dicho Al comienzo de este gameplay Este es el último episodio De De Phoning Home ¿Vale? Ha durado más de lo que quería Pero la verdad Es que ha merecido la pena Y Voy a hacer lo posible Por intentar Grabar aunque sea Un gameplay Y ir así Gameplay a gameplay Para ver si consigo Pues eso No sé Un par de gameplays más O tres Es que no lo sé Bueno Grabamos por aquí ya la partida Ha sido jorobado El tema del desierto En serio Vamos No lo he pasado más mal Vamos Ni Espero que lo hayáis disfrutado Muchas gracias a todos Y venga Nos vemos sin falta O en el siguiente gameplay De este juego chicos O en otros gameplays Claro que sí Venga Hasta luego